¿Qué tal? ¿Con quién tengo el búsqueda? ¿Con quién hablo? Disculpa. Pimiento de las llamadas. Estoy escuchando la grabación de la voz de la persona que se comunicó a ella y la voz tuya. Y honestamente las voces no coinciden. Pero el número 7 es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿De que alguien te esté robando a ti tu línea telefónica? Yo creo que si bien es el conocimiento, Carla, de que yo ya la tecnología está muy avanzada y a través de la computadora te pueden clorar tu número. ¿Y sabes tú lo que es una clonación o no sabes tú lo que es una clonación, verdad? Sí. ¿Colación, verdad? Sí. Ok, mira. ¿Qué es para ti una clonación de tu margen? Que usted me apoye, madre. Más que nada, porque yo desafortunadamente traía la orden de levantar al dueño y propietario que es usted. Y si no era usted, quiera levantarle a alguien de la familia, mi hija. Y si mi gente no ha cantado esas órdenes, es porque principalmente yo decidí hablarle. Para más que nada aclarar esto bien, ¿me entiende? Sin tener la necesidad de pasarle respeto a usted o alguien de su familia, ¿me entiende?